Música Primero preparamos las piezas del mandala Usamos la página blogposter aunque hay más opciones en la web Entramos en la página, subimos la imagen del mandala que queremos hacer Música En este caso es este mandala Seleccionamos el número de páginas en las que queremos dividir el dibujo Creamos el póster y lo descargamos Música Ya tenemos las piezas en PDF Lo podemos imprimir en A4 o en A3 si lo queremos más grande Podemos montarlo y después colorearlo Música O colorear cada pieza y después se monta Música 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 Música